Vamos a comenzar con el Lidlal Cruelly, háblame cómo te has sentido tu jugar en el Yankee Stadium. En verdad bien alegre, bien contento, por primera vez jugué aquí en el Yankee Stadium, en Tuchave, me siento bien feliz. ¿Cómo vives esa experiencia? Bacana, bacana, disfrutando todos los momentos, todos los momentos al máximo. Y el fanático, diríamos tu familia, ¿qué cuánto vinieron a verte? No, la familia mía no está aquí, yo tengo amigos aquí y cosas, que están muy contentos en verdad de verme jugando aquí. Háblame de la posibilidad de estar en Juego de las Estrellas. Yo no sé, en verdad, no sé, pero yo quiero ir para allá. ¿Cómo te has sentido en tu temporada completa en Andes Ligas? Bacano, me he sentido ready, siempre vamos por más, ya Tuchave, como activo. Ese fue el Lidlal Cruelly, estuvo con nosotros, ya regresamos. Béisbol en acción. Béisbol en acción.